Gracias, diputado, que tengas un buen día. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias otra vez, buenos días. Gracias, hacemos, bueno, rápidamente tenemos más, son las siete de la mera con treinta y tres minutos. Gracias, diputado, que tengas un buen día. Muy amable, y bueno, me toca ahora platicar con el diputado Hugo Cabrera, Ruiz. Hugo Cabrera, ¿cómo estás, mi querido Hugo? Él es además presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante. Ya no se llama, ¿sí? Ya nada más del migrante. Ya nada más del migrante, y que, pues, obviamente, sobre estos asuntos y sobre estos temas, es abogado de formación y que, pues, ha sido presidente municipal, ha sido diputado, diputado federal. En fin, tiene una trayectoria también interesante, importante. Empezó muy joven, Hugo Cabrera, además de que sigue siendo todavía un diputado muy joven, pues, tiene una gran experiencia, sobre todo en el ambiente legislativo. Hugo Cabrera, gracias por aceptar esta conversación con Así Sucede Querétaro y te tengo que preguntar, ¿qué ha cambiado desde la perspectiva de la comisión que tú presides en esta comisión del migrante, en esta comisión tan importante, en esta relación entre México, Estados Unidos, Canadá? Hoy los migrantes son tema de todos los días, no solamente en los ámbitos de los restaurantes y de los cafés, sino de lo que tiene que ver con la definición de las políticas públicas. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tendría que cambiar y qué no ha cambiado, mi querido don Catalano? Gracias, Aurelio. Antes que nada, gracias a ti. Así sucede por esta oportunidad de hoy, que es un día de rendirle cuentas a Querétaro desde el Congreso del Estado. Me parece muy afortunado estar aquí, y además, déjame decirte, le das al clavo. En 2003, como bien decía, la cuestión de asuntos municipales y del migrante, le puedo decir al auditorio que me tocó, sin autoelogios, ser el que picó piedra para que sucediera, eran asuntos municipales, a secas. Así es. Logramos una lucha interna, parlamentaria, y se logró incorporar y hacer visible a los migrantes. Hoy, después de varios años, el tema migratorio en Querétaro tiene una connotación diferente, porque ya no solamente, como lo he dicho yo varias veces, no solamente es el migrante que tiene que ir a los Estados Unidos, el que tú conoces, el que yo conozco, la tierra gorda de Cadreita, del sur del Estado. Hoy, hablar de migración en Querétaro, es hablar de por lo menos tres aristas. Y por eso, en este momento, estamos preparando una ley de atención a las migraciones. ¿Sabemos qué funciona? Fíjate que el propósito, Aurelio, es reconocer, sobre todo, los efectos de la migración. Sí. La migración es un tema que está más dentro del ámbito federal. La calidad migratoria de quienes están en nuestro país es una situación que está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración. Nosotros, en Querétaro, queremos, a través de esta ley, ver los efectos, obviamente, también lo que se denomina las externalidades, los efectos positivos y negativos de la migración. Yo me quedo más con lo positivo, porque en ese sentido hay migraciones nacionales. Muchos mexicanos han decidido venirse a Querétaro. Sí, 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 claro. Tenemos que ver ese tema de las migraciones y sus efectos, insisto. Hay alrededor de 60 comunidades internacionales que están aquí en Querétaro, que han venido a potenciar el desarrollo económico. Y, obviamente, los migrantes que están en los Estados Unidos, que han salido de México desde hace muchos años. Y de Querétaro. De Querétaro, particularmente. Sí, sí, claro. ¿Qué hemos hecho desde el Congreso del Estado? Bueno, además de foros, para ir preparando lo que será la primera ley. Y fíjate que la anterior legislatura hizo un gran esfuerzo, lo reconocemos, pero no culminó con el último paso, que es la publicación. Dicen algunos. Se quedó hasta la aprobación. Sí, sí, claro. Ahí se quedó. Estamos preparando una ley que esté blindada para que esto no ocurra a la hora de su publicación y surta los efectos jurídicos. Pero la migración, como tú dices, hoy también en el país, y Querétaro no es ajeno, vemos con preocupación el tema de las declaraciones. Y no solo de las declaraciones, amenazas y ejecución de algunas políticas por parte de Donald Trump en contra de los migrantes, en contra de los migrantes nacionales. ¿Cómo calificas la postura, la actitud que ha tenido el gobierno mexicano sobre este tema tan delicado? Veía en una declaración de la secretaria de Gobernación, Lola Sánchez Cordero, que decía, cuando empezó justamente esta amenaza de Donald Trump, que decía, es que pasaron 140 mil personas por este país y nadie se dio cuenta. Y hoy, como que se han, por lo menos, han reforzado estas iniciativas, estas estrategias para evitar el paso de inmigrantes hacia los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo, Misa? Yo hoy podría calificar con dos palabras, incongruente y lamentable. Esa ha sido la actitud. Incongruente porque recordamos todos los mexicanos, el año pasado que estaban en campaña los candidatos, como López Obrador, muy echado para adelante, señalaba que no iba a dejar ni siquiera que a través de los, de su arma, ahorita, de Donald Trump, el Twitter, hiciera declaraciones contra México. Culpado al presidente Peña en ese momento de ser timorado. Hoy vimos que al primer levantón de voz fueron corriendo, fueron corriendo los Estados Unidos. Por un lado, la Guardia Nacional, que no fue aprobada con ese propósito, se ha convertido en el muro que quería Donald Trump. Estamos haciendo las flores del patio trasero, el que tendría que ver la policía migratoria de los Estados Unidos en México sucio. Estamos invirtiendo 100 millones de dólares en Centroamérica, 30, tan solo en El Salvador, en el programa Sembrando Vida. Entonces, me parece a mí, Aurelio, que está muy mal. ¿Y qué hacemos con los migrantes mexicanos? Se reduce 40% el presupuesto de la Federación en el 3x1 migrante. Este programa que ha sido calificado exitosamente, no por las instituciones gubernamentales, no, ha sido calificado por los propios migrantes, por sus familias, por las localidades donde ellos viven. Ese tipo de cosas. Y además también, ¿Perdón, Aurelio? Sí, 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 no, no, claro. Muy rápido, estamos retomando aquí en Congreso de Querétaro un tema que me parece muy importante, que es el tema, tú recordarás de los lamentables hechos de los migrantes desaparecidos del 2010. Sí, claro. Estamos también trabajando en ello. Tuvimos ya una reunión en la de Matamoros hace dos semanas. Estamos atentos a esta investigación. La gente, con justa razón, sus familiares, no quieren darle carpetazo al tema. Entonces, todo esto hace un cóctel muy interesante, una agenda muy interesante en la que estamos trabajando en el tema federal, obviamente, en la cuestión internacional y en lo que ocurre en Querétaro. me falta un tema y bueno, creo que falta un tema que tenemos que considerar también y es el de las, pues obviamente los recursos que también envían, las remesas que generan los migrantes año con año y que también sirven a la economía. Hasta donde yo entiendo más de 20 mil millones de dólares al año, más de 20 mil millones que por lo menos generaban los migrantes en Estados Unidos, mexicanos, los granos en Estados Unidos que se, pues obviamente que se incorporaban a la economía nacional. Gente, te doy dos datos para el auditorio que sigue, así sucede. Conforme a los datos de Blanco de México y de Bansefi, de agosto, en enero, agosto de 2018, las remesas de los mexicanos en el exterior, en el exterior, lo que tú dices, sumaron 20 mil millones de dólares, es decir, un incremento del 11.7%, pero la noticia para Querétaro también, que conforma el alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, 315.5 millones de dólares en ese mismo lapso. Es decir, 11% más del periodo de referencia entre 2017 y 2018. Es decir, los migrantes querétanos son gente trabajadora, gente que ahorra y gente solidaria, claro, y gente que solidaria con sus comunidades y sus familias. Hugo Cabrera Ruiz, no me quiero despedir, ya encontraste a Gilberto Herrera, que Gilberto Herrera no tiene por qué comparecer con los diputados, que Gilberto Herrera, el doctor, que es además el delegado encargado del tema de la Secretaría de Bienestar, está haciendo su chamba, la está haciendo como la tiene que hacer sin necesidad de refletir. ¿Qué va a pasar con este tipo de programas? finalmente te preguntaría brevemente. Pues mira, ya está planteada una convocatoria, una convocatoria más que quiero precisar. No lo hemos convocado porque sabemos de derecho. Sí. Nosotros hemos recorrido poquito el camino, pero sabemos no es una comparecencia porque no es un funcionario federal. Sí, sí, sí. No es un funcionario estatal, perdón, es un funcionario federal. Entonces, nosotros lo estamos invitando para que platique con Querétaro. Claro, una invitación. Él, muy al estilo de la cuarta T, él tiene sus datos. Él tiene sus datos. Nosotros estamos con preocupación de qué está ocurriendo realmente en Querétaro con todos los programas sociales. Yo, como te diste cuenta, en la última sesión que se volvió un soliloquio, un monólogo, yo me imaginaba al doctor frente a mí y por eso le preguntaba al doctor Gilberto para ver si a lo mejor me contestaba. A ver si me contestaba. Para que abundemos un poquito más sobre estos temas. Por supuesto. Son programas de ministrar, son programas que tienen que ver con mucha gente que lo requiere y que los necesite. Vamos a coincidir en la Universidad del Viernes, esa es la idea, pero esto, subrayo, como lo dije, no exime de la invitación de ir a platicar con los diputados de la Comisión de Desarrollo y que nos invita presencia universitaria, él puede decir aquí, no es... No, 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 presencia universitaria, nos invita a los diputados de esta comisión con el doctor Gilberto, va a tu servidor. Muchas gracias. Entonces, voy a platicar con él, traigo algunas dudas, algunos comentarios, esto se deriva de un primer oficio, a lo mejor si desde ahí él me hubiera hecho el favor de contestar, hubiera sido otra cosa. Lo firma un colaborador de él y me manda, me remite a hojas a páginas de internet y a datos muy lacónicos, por eso queremos que nos diga cómo le está yendo a Querétaro. Estaremos al presidente como siempre, mi querido Hugo Cabrera, además coordinador de la función parlamentaria del PRI. Gracias Aurelio, muy amable, como siempre. Gracias que tenga también, querido diputado. Hugo Cabrera, presidente de la Comisión del Migrante, justamente en esta 59 legislatura del Estado. 20 mil millones de dólares son las remesas que generan las y los mexicanos que en Estados Unidos, que en Canadá, viviendo como pueden, muchos de ellos incluso está jugándose la vida, pueden lograr para que se puedan incorporar a la economía nacional. Gracias. ¿Cuántos? 315 millones de dólares en Querétaro en el último año. Gracias Hugo Cabrera, es como siempre, muy amable. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana con 43 minutos, 7.43. Voy a la Ciudad de México, voy a la Ciudad de México, gracias, tenemos un enlace vía telefónica y además le agradezco muchísimo al doctor Gustavo Rivera Loret de Mola, él es vocero, vocero del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de Infonavit en nuestro país. Hay una propuesta muy importante y que tiene que ver justamente con los montos máximos que ha dado a conocer el Infonavit para que usted sí es derechohabiente para que...